Paulina Rubio se niega a hablar con los medios y humilla a su baterista, la llamada chica dorada una vez más lo volvió a hacer, pues a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México para su presentación en el concierto de los 90s Pop Tour, Paulina Rubio no quiso decir ni una sola palabra a los medios, solo con señas de paz y amor, pero eso no sería todo ya que dentro de su participación en el concierto, durante la canción precisamente de una sola palabra la cantante comenzó a obtener varias fallas notorias a la hora de estar cantando pero Paulina en su plan de zafarse del problema se desquitó con el baterista regañándolo con fuertes palabras ante todos los presentes que se dieron cita y ustedes que opinan, los invitamos a dejar sus comentarios y suscribirse al canal informó Edgar Rayo Villalbazo